Venga, voy a calcular el voltaje de salida y me tienen que dar tres datos que son El voltaje de entrada, que yo le he puesto VP El número de vuelta que da la vina primaria, que yo le he puesto NP El número de vuelta que da la secundaria, que es NS Y quiero calcular el voltaje de salida Lo bueno que tiene la vina de cálculo es que te lo hace todo solo Lo único que tienes que hacer es meterle la fórmula Lo voy a poner más o menos bonito Venga Voltaje primario En el primer ejercicio puesto quedan 50, ¿no? Número de espiras en el primario, ¿cuánto eran? ¿Cuánto eran? Hemos hecho dos ejercicios ¿20 o era al revés? 10 y luego 20 Y aquí lo único que tengo que hacer es meterle la fórmula Igual Y era VP, ¿no? ¿Cómo era la fórmula que yo he puesto? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era VP Voy a poner Por NS Partido NP Y ya está A2 Por C2 Partido B2 Que es la cerda la que corresponde Le di a intro Inmediatamente sale el voltaje ¿Vale? Y ahora puedo empezar a meterlo aquí Era la siguiente ¿Cómo era? Metía 50, ¿no? El número primario era 20 Y era 10 Arrastro la fórmula Tengo que hacer el cuadrito este Y tiro para abajo Y me calcula la salida que es 25 Y ya me vale para todo Vamos a ver Yo tengo aquí Voy a hacer cálculos más o menos Voy a ver el número de bobinas que puede tener Si le entran 220 Y quiero que le salgan 19 aquí ¿Cuántas bobinas tengo que poner aquí? Vamos a suponer que aquí tuviera Yo que sé 10 bobinas ¿Cuánto pongo aquí? Para que sean 19 ¿Qué número tendría que poner aquí? Armas o menos Más grande o más chico que 10 No escucho Más grande o más chico que 10 ¿Para que salga un voltaje más pequeño aquí? Más grande No, más pequeño Hemos dicho que si hay más bobina y más voltaje Si hay menos bobina y menos voltaje Entonces si pongo un 1 por ejemplo Se divide entre 10 Y salen 220 Entonces tiene como una relación Pues 10 no Pero tiene que haber Si meto 220 De 11 a 1 ¿Qué va? Todavía más chico De 12 a 1 Es decir Por cada bobina de entrada Por 12 de entrada Tiene que haber una de salida Para que el voltaje sea 18,3 Si pongo de 10 a 1 Por voltaje baja De 220 a 22 Si yo quiero un voltaje entre 220 Y quiero que salgan 110 ¿Qué números podría poner aquí? Quiero que salga la mitad ¿Qué números pongo aquí? 10 y 11 es más o menos lo mismo Hay la misma relación 10 y un poquito más Sale más voltaje ¿Qué números tengo que poner aquí? Si he puesto 10 aquí ¿Qué números tengo que poner aquí? Para que aquí salga la mitad La mitad Si aquí pongo Que aquí es siempre 220 Si quiero que salga el doble Vamos a suponer que quisiera Que saliera el 440 El doble Lo veo, ¿no? Aparte de Alejandro Aquí Si yo pongo aquí Aquí pongo Si quiero salga la mitad Pongo la mitad Aquí quiero salga el doble Pongo el doble Que quiero que salga 19 voltios Lo tenía que calcular Pero vamos Hemos visto que más o menos Tiene que haber un C1 Pero siempre reductor Todos estos son reductores Ahora os voy a hacer lío ¿Viste la fórmula así el año pasado, no? Sí Sí No sé qué, no sé cuánto No sé cuánto Sí No, voy a calcular ratio Primero ¿Cómo calcularía ratio? ¿Cómo calcularía ratio? Igual ¿Qué tengo que coger aquí? ¿Qué era el ratio? ¿Lo habéis copiado? El ratio era NS partido Pues nada Le doy aquí NS partido NP Fuera Se ve el ratio Del tirón Entonces Si el ratio ¿El qué? No, no Pero es que yo solo quiero calcular ratio aquí El voltaje ya lo he calculado aquí ¿De qué tipo es? Si es mayor que 1 Si El ratio es mayor que 1 Igual que 1 Es Aumenta Y si no Disminuye El voltaje El S Tiene sus cositas Luego Estos números No me gustan ¿Por qué? Porque tienen muchos decimales Dos decimales Más que suficiente El ratio es C2 partido B2 Para los dejes Lo hace ustedes ¿Vale? Si el ratio es mayor que 1 Aumenta Si es menor que 1 Disminuye el voltaje ¿Eh? Puedo ponerlo justo